buenos días buenos días mi gente saludos buenas tardes buenas noches depende de la hora que miren este este vídeo bienvenidos a un vídeo más aquí andamos por la madrugada pero ahí nos alcanzamos a mirar ya aquí andamos saludos raza y este pues muchas gracias a todos aquellos que están suscritos en este canal y los que no pues suscríbanse por favor para que seamos más muchos los que miramos esto y pues nos den más ganas de seguir de seguir haciendo vídeos por ahí recomiendenlo este es el trabajo del norte miren si se ve ahí andan los los barcos allá a la distancia ya está bien chambeando nosotros les ganamos hoy a todos para las casas hoy andamos cerca este pues nada aquí estamos cambiando a cambiar gente saludos a todas las razas cambiadoras no más cuánta agua tenemos mira nos marca como seis pies más o menos está al revés de esa cosa pues hay que plantar semillas plantar semillas porque no plantamos semillas no hay productos para decir que ya de aquí a dos años hay que ganarles a las jaibas ya que hay un tipo de jaiba que le llaman la jaiba verde que esa nomás se la vive haciendo destrozos este aparato y con aquel caete lo sigo este y pues nada hay que chambear saludos a toda la raza saludos un fuerte abrazo hay saludos a la gente que anda chambeando también por allá a las horas de la noche y los a los clanseros a los que andan piscando clan almeja pues la steam aumentada esas que parecen bolitas saludos 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 por ahí también a a la raza ya de chapala de san pedro a la raza de la cuesta por allá por allá al señor al señorón que anda por ahí con un con un este un carro pero bien roncador por ahí en el pueblo saludos ya sabe quién es jejeje de quién se trata saludos saludos también al compadre ramos por allá del lado de del lado de la cuesta de por allá de ese lado a chambear a chambear a chambear que más bueno esto será un pequeño video porque recuerden que no puedo estar grabando mucho no puedo estar enseñando tampoco tanto de aquí no me quieren dar ese ese permiso pero pues haríamos lo que se pueda para seguir adelante y con el apoyo de ustedes vamos a seguir así que ustedes son los que mandan los poquitos que estén ahí suscritos son los que mandan y si vienen al norte vengan a trabajar no vengan a bloquear jajaja ahí estamos cuídense mucho recuerde haga bien y no vea quién no vea no vea no vea no vea no vea